Arriba de las patrullas Anillos de calaveras, balas rosas y oro blanco Que niña cazaba liebres en la sierra de Durango Con un 30-07 mató su primer venado A mi diestra con los R's la mira nunca le falla Por algo todos los jefes le llaman la desgraciada Y esto es Revolver Cannabis Y la ruleta sigue girando Vestido de noche en galana las veladas De belleza se derroche, es la envidia de las damas Del brazo del compa R, llega a las mejores fiestas Ella lo acompaña siempre se sienta en la misma mesa Ese cuerpo de Dios a varios quieren poseerlo Y la noten son las cosas, su amor no tiene dueño Los R's cambios por balas y es un veneno mortal Se lo echaron a la espalda, ahora quítense sea la gran Dejo a Andra no sé Dejo a Andra no sé